La verdad que la compañía de la gente se siente, el futbolista somos seres humanos, entonces sentimos el empuje, en nuestra casa no es casualidad la fortaleza que tenemos, y bueno, ayer particularmente tuve la visita de mi viejo que estaba ahí en la tribuna, así que poder compartirlo también con él, que uno sufre a veces el desarraigo, pero bueno, creo que se dio en forma maravillosa ayer por los 30 años del ascenso, por lo que fue el partido, muy contento. Te vas encontrando con el mundo gimnasia, digo esto porque, bueno, pasa lo de tu papá ayer, la visita especial, se dio un triunfo en un clásico, nada más y nada menos, y no es un momento liviano para vos en lo profesional, porque llegás a un equipo grande al norte, con ambiciones, después de haber sido en cierto punto juzgado también, por lo que significó el ascenso de riestra, y empezar a consolidar tu carrera como técnico en la primera nacional, no debe ser poco. No, no es sencillo, es una profesión, digo yo, lo que tiene de intensa y apasionante, también lo tiene de desgastante, la verdad que conducir 25, 30 muchachos que tienen todas cabezas diferentes, todas historias diferentes, y el objetivo de lograr poner un objetivo grupal por encima de esos intereses personales, que siempre están, porque cada uno de los futbolistas, mismo de nosotros, pensamos en poder darle mejores condiciones de vida a nuestra familia, poder tener más recursos para crecer en lo profesional, en lo personal, pero uno tiene que saber que el día a día el nosotros está por encima del yo, siempre hemos conducido así, y bueno, personalmente, siempre lo dije, la verdad que me han recibido de maravilla en Jujuy, me han hecho sentir muy cómodo, y no es fácil para mí, es la primera vez como entrenador, salir de Buenos Aires, pero con los objetivos muy claros, soy un animal de competencia, me gusta esto, los desafíos, mientras más complejo, más enfoque, y se nos viene dando, creo yo también, por esa energía que logramos transmitir y que recibimos de la gente, que logramos que la gente desde afuera se sienta representada por el equipo, y ayer se dio algo muy lindo, creo.